El cáncer gástrico de acuerdo a la profundidad de la extensión puede localizarse en la mucosa y o hasta la submucosa. Esto es cáncer gástrico temprano o early cáncer. Entonces, definición de cáncer gástrico temprano es aquel cáncer que invade la mucosa y o hasta la submucosa independientemente de que tenga ganglios positivos o no. O sea, yo puedo tener un cáncer gástrico temprano y tener ganglios positivos o puedo tener cáncer gástrico temprano o tener ganglios negativos, pero la presencia de ganglios no me da el diagnóstico de cáncer gástrico temprano. La definición de cáncer gástrico temprano es cáncer que compromete la mucosa y o hasta la submucosa independientemente de que haya o no haya compromiso ganglionar. Se dice que en el cáncer gástrico temprano podemos encontrar hasta 5% de compromiso ganglionar y eso no le quita la etiqueta de cáncer gástrico temprano. Hablamos de cáncer gástrico avanzado, aquel que invade desde la capa muscular en adelante. Y el cáncer gástrico temprano, aquel que invade la mucosa y o hasta la submucosa, se clasifica de acuerdo a la clasificación endoscópica japonesa en tipo 1, prominente o protruido, tipo 2, superficial, tripo 3, ulcerado o excavado. A su vez podemos tener formas combinadas. El tipo superficial puede ser 2A, superficial elevado, 2B, superficial plano o 2C, superficial deprimido. De todas las formas endoscópicas de cáncer gástrico temprano, la forma más frecuente es la forma combinada 2C más 3. Y el cáncer gástrico avanzado se clasifica en la clasificación de Bormann en tipo 1, polipoide, tipo 2, ulcerado, tipo 3, ulcerado e infiltrante y tipo 4, el de la linitis plástica. Cáncer gástrico avanzado se define como aquel que abarca, compromete desde la capa muscular en adelante y se clasifica endoscópicamente de acuerdo a la clasificación de Bormann. Tipo 1, polipoide, tipo 2, ulcerado, tipo 3, ulcerado e infiltrante y tipo 4, el de la linitis plástica. Habíamos dicho que de acuerdo a la clasificación del Lauren, el Lauren de tipo intestinal es más frecuente de tipo ulcerado y esta forma ulcerada es más frecuente a nivel de antropíloro, mientras que la clasificación del Lauren difusa es más de tipo de linitis plástica y la linitis plástica se ubica más hacia el fondo gástrico. Bien, y esta clasificación nos lleva al TNM, el TNM en cáncer gástrico decimos T1 es el early cáncer mucosa y o submucosa, T2 hasta la muscular, T3 hasta la serosa y T4 en órganos vecinos. El N, el N hay dos tipos de N, hay un N americano que tiene que ver con la cantidad de ganglios comprometidos y hay un N japonés que tiene que ver con la distribución anatómica de las arterias. En el N americano dice N1 hasta 7 ganglios positivos, N2 hasta 14, N3 más de 15. Y la clasificación japonesa tiene que ver con la distribución de las arterias que van a irrigar a nivel del estómago. Y allí vamos a ver. La distribución ganglionar de acuerdo a la clasificación japonesa se divide en tres estaciones ganglionares. La primera estación ganglionar van a ser aquellos ganglios que están pegaditos a la pieza quirúrgica, es decir, aquellos ganglios que están sobre el estómago. Y allí vamos a tener Grupo 1, cardial derecho. Grupo 2, cardial izquierdo. Grupo 3, de la curvatura menor del estómago. Grupo 4, de la curvatura mayor del estómago. Grupo 5, suprapilóricos. Y grupo 6, infrapilóricos. Hasta allí la primera estación ganglionar. Del 1 al 6. La primera estación ganglionar. De allí vamos a tener la segunda estación ganglionar. ¿Qué van a ser? El grupo 7, de la arteria gástrica izquierda o coronario estomáquica. Grupo 8, de la arteria hepática. El grupo 9, del tronco celíaco. El grupo 10, de la arteria esplénica, pero aquella que está a nivel del ilio esplénico. Y grupo 11, a lo largo de la arteria esplénica, en la cara posterior del estómago. Hasta allí, la segunda estación ganglionar. Del grupo 7 hasta el grupo 11, constituyen la segunda estación ganglionar. Y del grupo 12, en adelante, la tercera estación ganglionar. Grupo 12, ligamento hepato-duodenal. Grupo 13, detrás de la cabeza del páncreas, retropancreáticos. Grupo 14, la raíz del mesenterio. Grupo 15, de la arteria cólica media. Y el grupo 16, los intercabo-aórticos. Y eso, ¿para qué sirve? Sirve para hacer la disección ganglionar. Cuando se hace la disección ganglionar, se dice, D1 es la disección que diseca la primera estación ganglionar. Del grupo 1 al grupo 6. O sea, que quiere decir que saca la pieza y punto. Porque esos ganglios, del 1 al 6, están sobre la pieza quirúrgica. No los voy a buscar. Saco la pieza y salen los del grupo 1. El grupo 2, la D2, que es la disección ganglionar D2, implica ir a buscar los ganglios. Tengo que ir a buscar el tronco celíaco, la arteria. Grupo 9, la arteria hepática, el grupo 8. El hilo esplénico, el grupo 10 y el grupo 11 a lo largo de la arteria esplénica. Entonces, hay que ir a buscar ese grupo ganglionar. Esa es la disección ganglionar estándar. La segunda estación ganglionar. Y bueno, la tercera estación ganglionar casi no se realiza porque está asociada a mayor morbilidad. ¿Por qué? Porque para encontrar el grupo ganglionar detrás de la cabeza del páncreas, hay que levantar toda la cabeza del páncreas y esto está asociado a mayor riesgo de complicaciones como pueden ser la fístula pancreática y mayor riesgo de sangrado. Entonces, se no ha demostrado extraordinariamente mayor sobrevida al hacer una tercera disección ganglionar. Pero antes de ver los N, habíamos dicho que en el TNM hay un T, hay un N, y hay un N americano y hay un N japonés. Dado que en incidencia, epidemiológicamente, nuestro país tiene cáncer gástrico en alta incidencia, muy similar a lo que se presenta en Japón, entonces nosotros seguimos la disección ganglionar japonesa, es decir, esta distribución ganglionar. Bien, ahí nuevamente los ganglios y M en relación a la metástasis a distancia. MX cuando está desconocida, M0 cuando no hay metástasis, y M1 cuando hay metástasis a distancia, y esto incluye cuando hay ganglios subclaviculares, subclaviculares, esto ya es metástasis. Y este TNM nos va a dar un estadio clínico. Igual que, como vimos en esófago, el peor estadio clínico, que es el estadio clínico 4, está marcado por cualquier tipo de T, cualquier tipo de N, la presencia de metástasis a distancia nos da el peor estadio clínico. La clínica del cáncer gástrico son pacientes asintomáticos, generalmente se va a descubrir en estadios avanzados de la enfermedad. Los tumores tempranos se van a encontrar en despistaje de pacientes con riesgo, de familiares de pacientes con cáncer gástrico. Síndrome consultivo, disfagia, vómitos posprandiales, anemia o pseudoacaláceas. Y al examen físico vamos a tener una masa palpable en epigáceo. Esto va a ser más frecuente cuando el tumor está antropilórico. Porque si ustedes recuerdan, en el estómago, la porción del estómago que está más superficial es el antropíloro. Mientras que la porción del estómago que está más posterior, hacia atrás, es el fondo. Entonces los tumores del fondo difícilmente se palpan. Mientras que los tumores antropilóricos con mayor facilidad son palpables. Masa palpable en epigástrico. Ganglio de trociér, puede haber asitis carcinomatosa. La presencia de cáncer gástrico que haga metástasis a ovario, tumor de Kruggenberg. Hepatomegalia nodular metastársica. Hay síndromes paraneoplásicos como son la hipercoagulabilidad, la acantosis nígrica, la anemia hemolítica o también microangiopatías. El diagnóstico se realiza a la endoscopía digestiva alta. Hay que hacer una TEM tóraco-abdominopélvica para el estadiaje. Y la ecoendoscopía sirve para ver las capas que están comprometidas en el estómago. El tratamiento. El único tratamiento que ha demostrado curación en cáncer gástrico es el tratamiento quirúrgico. La quimioterapia y la radioterapia no tienen ninguna ubicación en cáncer gástrico. No tiene nada que ver. La quimioterapia se puede dar de manera experimental. No ha demostrado prolongar sobrevida. Algunos equipos quirúrgicos utilizan quimioterapia como neoadjuvancia antes de la cirugía para disminuir tamaño de tumor y conseguir bordes de sección libres de neoplasia maligna. Pero en general, en grandes estudios, quimioterapia para cáncer gástrico no demuestra prolongar sobrevida. Se puede dar después de la cirugía enteramente de manera experimental. Dado que el único tratamiento curativo es la cirugía, vamos a tener tratamiento quirúrgico curativo, pero también hay tratamiento quirúrgico paliativo para tratamiento de los síntomas del paciente. Si el paciente tiene un cuadro obstructivo, el tumor más frecuente es antropilórico y el tumor crece, crece, crece hasta que obstruye el píloro, entonces da síndrome pilórico. Entonces el paciente se va a morir por deshidratación producto de la obstrucción intestinal. Para tratamiento de ello se puede hacer un bypass, un agastro entero, solo como tratamiento paliativo. O si el tumor sangra, 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 sangra tanto y no hay manera de parar el sangrado por bien doscópica, está indicado la resección del tumor, aun cuando haya enfermedad macroscópica, haya metástasis, haya citis, como tratamiento del sangrado, son tratamientos paliativos. O si el tumor produce gran dolor, efecto de masa, dolor, también está indicado resecar el tumor, aun cuando dejemos enfermedad, está indicado en cáncer gástrico como tratamiento paliativo de los síntomas. Para la obstrucción se puede hacer una gastro enteroanastomosis o se puede resecar el tumor por sangrado o por dolor. Dentro del tratamiento curativo tenemos, si el tumor se encuentra en antropíloro, que es lo más frecuente y que con mayor frecuencia tiene la forma de úlcera y va a ser bien diferenciado y va a ser de tipo intestinal, según Laure, entonces vamos a hacer una gastrectomía subtotal. Si el tumor está en el fondo o en el cuerpo alto, entonces vamos a hacer una gastrectomía total. En ambos casos, vamos a asociar la cirugía de resección del estómago a una disección ganglionar. La disección ganglionar estándar es la disección ganglionar D2, aquella que incluye los ganglios del grupo 7 hasta el grupo 11. Y como esa es la disección ganglionar estándar, cuando vienen en las preguntas de residentado, lo que preguntan son los ganglios del grupo 7 hasta el grupo 11, porque eso incluye una disección ganglionar estándar. Ahora que la disección ganglionar D2 es hacer la disección de los ganglios D1, que vienen con la pieza, más los del D2, que hay que ir a buscarlos. Entonces, para cáncer de fondo y cuerpo, gastrectomía total, más disección ganglionar D2. Para cáncer de antropíloro, gastrectomía subtotal, más disección ganglionar D2. De manera paliativa, se puede hacer gastroenterobanastomosis o resecciones del tumor, más anastomosis intestinales. Cuando se hace una gastrectomía total, me va a quedar arriba esófago y abajo duodeno. Entonces, tengo que restituir el tránsito. El duodeno lo voy a cerrar y del ángulo de traits voy a coger un asa yeyunal que la voy a ascender hasta el esófago y voy a hacer una esófago yeyunostomía en Iderrux. Cuando se hace una gastrectomía subtotal, me va a quedar fondo y cuerpo gástrico. Y me va a quedar muñón duodenal. El duodeno lo cierro y del ángulo de traits voy a contar 60 centímetros de yeyuno. A 60 centímetros voy a cortar el yeyuno con su meso. El cabo distal voy a ascenderlo hasta el estómago. Gastro yeyuno anastomosis. Y el cabo distal lo voy a anastomosar a 70 centímetros del cabo anterior. Eso se llama gastro yeyuno anastomosis en Iderrux. Entonces, las reconstrucciones de las gastrectomías se realizan en Iderrux. Cuando es con gastrectomía total, esófago yeyuno anastomosis en Iderrux. Cuando es con gastrectomía subtotal, gastro yeyuno anastomosis en Iderrux. más la disección ganglionar de 2. Hay un concepto en cirugía oncológica. Cuando se saca el tumor, se manda a patología. Se saca el tumor y se manda a patología. Y el patólogo responde, bordes de neoplasia, bordes del tumor libre de neoplasia maligna. Eso es en cualquier cirugía oncológica. Eso se llama R0. Cirugía R0. Saqué el tumor macroscópica y microscópicamente. Pero cuando sacan el tumor, manda patología. Y la patología responde. Bordes de sección comprometidos con neoplasia maligna. Eso es un R1. ¿Por qué? Porque están quedando, está quedando enfermedad microscópica. Pero cuando se opera solamente de manera paliativa, sacando el tumor, estoy dejando enfermedad allí, y envío el tumor, estoy dejando enfermedad macroscópica. Eso se llama R2. Entonces, las cirugías oncológicas son R0, cuando no hay enfermedad ni macroscópica ni microscópica. R1 cuando queda enfermedad microscópica. Y R2 cuando queda enfermedad macroscópica. Bien, vamos a ver ahora cáncer de duodeno. El cáncer de duodeno tiene una incidencia aproximada entre 14 por millón. R1 constituye entre 37 a 40 por ciento de todas las neoplasias del intestino delgado. Y el tipo histológico más común es el adenocarcinoma. Alrededor del 70 por ciento de los tipos histológicos de cáncer de duodeno es adenocarcinoma. Y están seguidos del carcinoide, del linfoma y menos frecuente del heiomiosarcoma. El grupo etario más frecuente entre la sexta y séptima década de la vida. Métodos diagnósticos se utiliza la duodenoscopía más biopsia. Imagen irregular a nivel de la endoscopía. La ecografía abdominal puede ayudar también. El estudio a doble contraste, estómago duodeno a doble contraste, donde se va a encontrar la imagen de mordida de manzana. A la tomografía abdominal, aumento de las paredes del duodeno sugieren cáncer de duodeno. También ayuda la cápsula endoscópica y un scan con octriotide. La clínica del cáncer de duodeno va a ser como evento agudo, un evento de obstrucción o de perforación. Va a haber dolor abdominal en epigastrio, dispepsia, náuseas y vómitos, baja ponderal, va a haber distensión posprandial, hemorragia digestiva alta, anemia o itericia. Sobre todo aquellos que se encuentran a nivel de la segunda porción del duodeno. Se había dicho, el cáncer de estómago asienta comúnmente sobre una úlcera, mientras que el cáncer de duodeno hace efecto de masa, hace efecto de bulto, de masa. Y entonces el paciente viene como un cuadro agudo obstructivo, un síndrome de obstrucción alta. Una radiografía de duodeno a doble contraste, aquí tiene sustancia varitada y aire, se ve una imagen de sustracción, una imagen de mordida de manzana, es típico de cáncer de duodeno. A la tomografía, un aumento de las paredes del duodeno, esto es aire dentro de la luz, esto está hablando de un cáncer de duodeno. El tratamiento depende de dónde se encuentra la enfermedad. Si la enfermedad está localizada y la cirugía va a ofrecer un R0, una resección completa con márgenes negativos, entonces se puede ofrecer una duodeno pancreatectomía cefálica. Esta cirugía ofrece una curación de 60% de sobrevida a los 5 años. Alternativamente, se puede realizar resecciones segmentarias de duodeno, sobre todo en la tercera y cuarta porción del duodeno, pero estas están asociadas a menos sobrevida. Entonces, en cáncer de duodeno, siempre y cuando no haya invasión de grandes vasos, siempre y cuando no haya invasión de la vena porta, invasión de la vena mesentérica superior, y que el tumor no tenga más allá de 2 centímetros, entonces le podemos ofrecer la duodeno pancreatectomía cefálica. Estamos hablando de un tumor que está localmente avanzado. O sea, acá no hay metástasis. No hay metástasis a distancia. Solamente está localmente avanzado. Le podemos ofrecer tratamiento quirúrgico. La duodeno pancreatectomía cefálica o llamada operación de Whipple. En la operación de Whipple, se reseca todo el duodeno y la cabeza del páncreas. Se reseca la vesícula biliar y la vía biliar distal, el duodeno hasta el traits. Y como se saca todo este conjunto duodeno pancreático, la vesícula biliar y la vía biliar, entonces la reconstrucción de la operación de Whipple incluye una pancreático yeyunostomía, una hepático yeyunostomía y una gastro yeyunostomía. Tres anastomosis de reconstrucción de la operación de Whipple. La pieza quirúrgica, la cabeza del páncreas, el duodeno, todo el marco duodenal, la vía biliar incluyendo la vesícula biliar. Entonces la reconstrucción, una pancreático yeyunostomía, una hepático yeyunostomía y una gastro yeyunostomía. Hay que dar terapia postcirugía, terapia adyuvante. Aquí sí se puede dar radioterapia, cáncer de duodeno, quimioterapia se puede dar con 5-fluoruracilo, doxorubicina, cisplatino, la mitomicina C, la ciclofosfamida y el metotrexate. Bien, tumores de intestino delgado en general, decimos, tumores de intestino delgado, es la quinto, 5% de la patología maligna del tracto digestivo. Es de baja incidencia, en Estados Unidos hay 4 por millón, en Europa 1 por millón. Más frecuente en la raza afroamericana, más frecuente en varones que en mujeres y se presenta entre los 50 y 70 años. Dentro de las malignidades, más frecuente el adenocarcinoma. En segundo lugar, el carcinoide, menos frecuente leyomiosarcoma, liposarcoma, los fibrosarcomas, neurofibrosarcomas, angiosarcomas, linfomas, o el GIS, gastrointestinal stromar tumor. Hasta 50% de cáncer de intestino delgado en general y el unoilio son adenocarcinomas. Segundo lugar, tenemos los carcinoides, menos frecuente los linfomas y luego tenemos los GIS, antiguamente llamados sarcomas, son los GIS, gastrointestinal stromal tumor. Los GIS se presentan por una activación, o sea, se ha logrado determinar que en los GIS hay una activación acelerada de una enzima, la tirosinquinasa. Entonces, como hay una activación acelerada de la tirosinquinasa, se ha logrado determinar terapia biológica para este tumor, un inhibidor de la tirosinquinasa. Y un inhibidor de la tirosinquinasa es una molécula que se llama imitinib. Entonces, los GIS tienen terapia biológica, el imitinib. Además, debe darse tratamiento quirúrgico receptivo. Generalmente son de baja, bajo porcentaje de metástasis, son de lento crecimiento en su ciclo de vida. Bien. Entonces, en duodeno, más frecuente adenocarcinomas. A nivel del hílion encontramos más frecuente carcinoides, linfomas, sobre todo asociados a enfermedad de Crohn. Síndromes asociados a neoplasia maligna de intestino delgado, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, la neurofibromatosis, parasitosis intestinal crónica, la poliposis adenomatosa familiar. Fíjense, la poliposis adenomatosa familiar da más riesgo de cáncer de colon, da más riesgo de cáncer gástrico, da más riesgo de cáncer de intestino delgado. Lynch, cáncer colorectal no polipósico hereditario, también mayor riesgo de cáncer de intestino delgado. Y el síndrome de Peus-Jäger, enfermedad autosómica dominante, caracterizada por presencia de múltiples pólipos amartomatosos en todo el tracto digestivo, asociado clínicamente a pigmentaciones mucocutáneas, también en las palmas de las manos, plantas de los pies. Peus-Jäger, cuando ustedes lean Peus-Jäger, esto es pólipos amartomatosos. Peus-Jäger es mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de cáncer en las zonas donde desarrollan los pólipos amartomatosos, o sea, y los pólipos amartomatosos están en todo el tracto digestivo. Donde se encuentran los pólipos amartomatosos pueden desarrollar cáncer, intestino delgado, colon, o incluso en el esófago. También Peus-Jäger tiene mayor riesgo de cáncer de endometrio, mayor riesgo de cáncer de mama. La clínica, bien, si el tumor se encuentra, si a nivel de la segunda porción del duodeno, en la ampolla de váter, es un ampuloma, hay ictericia y melena, ictericia ondulante y melena. El carcinoide va a dar rubor, flushing y diarrea. El linfoma va a dar fiebre, diarrea y baja ponderal. Liposarcoma, ya será que liposarcoma en general, obstrucciones o perforaciones. Peus-Jäger. Como Peus-Jäger son pólipos amartomatosos y estos pólipos amartomatosos con la peristalsis intestinal pueden generar intususcepción. También clínicamente vamos a ver la pigmentación mucocutánea. Leyo miomas, la hemorragia digestiva alta. En el laboratorio vamos a encontrar sangrado microscópico, anemia microcítica, el TB no va a ser positivo, la fosfatasa alcalina, la deshidrogenasa y las transaminasas elevadas, sobre todo en los casos del linfoma. En adenocarcinoma va a aumentar el antígeno carcinoembrionario. Ahora, como marcador, antígeno carcinoembrionario se reconoce como el marcador tumoral de seguimiento para cáncer de colon, pero es marcador de diagnóstico para cáncer de intestino delgado. El antígeno carcinoembrionario es seguimiento para cáncer de colon y es diagnóstico para cáncer de intestino. Las inmunoperoxidasas pueden estar elevadas y el ácido 5-hidroxindolacético elevado en el tumor carcinoide. En las imágenes ayuda la radiografía de abdomen simple, un cuadro obstructivo, la radiografía de esófago estómago duodeno contrastada, imagen de mordida de manzana. En intestino delgado, también el tránsito intestinal se va a observar la imagen de mordida de manzana o imagen de sustracción, la tomografía abdominopélvica con contraste, con contraste vía oral y con contraste endovenoso sirve para el diagnóstico. No hay utilidad de la resonancia. Una tránsito intestinal donde hay clásicamente la imagen de mordida de manzana, esto es típico de tumor de intestino delgado, imagen de mordida de manzana, tumor de intestino delgado, a la tomografía, niveles hidroaéreos, distensión de las asas y en intestino delgado, la pared de la asa intestinal engrosada. El diagnóstico se puede hacer a la duodenoscopía, ayuda a la colonoscopía, una cápsula endoscópica, enteroscopía doble balón. A la colonoscopía podemos encontrar la poliposis adenomatosa familiar que me podría sugerir un cáncer de intestino delgado. Y en los estadios clínicos decimos en adenocarcinoma de intestino delgado, estadio clínico 1 es un tumor que está confinado a la lámina propia, a la submucosa o a la muscular propia. Estadio 2 que se extiende a través de la muscular propia e invade estructuras adyacentes. Estadio 3 que ocupa toda la extensión del intestino, tiene ganglios positivos. Y estadio 4 cualquier grado de invasión del intestino con metástasis. Si el tumor se encuentra a nivel de la primera y segunda porción del duodeno, la duodeno páncreatectomía cefálica u operación de WIPER es la mejor indicación. Si encuentra la tercera cuarta porción del duodeno, se pueden hacer resecciones segmentarias de duodeno preservando páncreas y duodeno yeyunostomías. Si está a nivel de yeyuno o ileon como este intestino es móvil, hay que resecar el segmento comprometido con amplios márgenes de sección incluyendo el mesenterio 25 centímetros libres. Y si el tumor se encuentra a nivel del ileon terminal, hay que realizar una hemicolectomía derecha. Tumores carcinoides. Tumores carcinoides son tumores que nacen a nivel de las células de Kulchinsky. Enterocromafines que se localizan en las criptas del Ibercum. La primera localización del tumor carcinoide es el apéndice secal. En segundo lugar es el intestino delgado a nivel del ileon. En tercer lugar es el estómago. Son 2% de los tumores malignos colorrectales y casi la mitad de los de intestino delgado. Secretan serotonina, histamina, prostaglandina, gastrina, glucao. Sobre todo son muy activos cuando son metastásicos. Sobre todo un tumor carcinoide metastásico a hígado. La clínica va a depender de la secreción activa de estas hormonas a partir de la metástasis. La clínica lo más característico es el rubor o flushing característico del carcinoide asociado a diarrea. Entre el rubor y la diarrea tenemos el 80% de la clínica del carcinoide. Puede estar asociada a náuseas y vómitos, tos, disnia, masa palpable en hipocondrio derecho. Pueden haber alteraciones de insuficiencia y estenosis de la válvula pulmonar o tricuspidia. Tratamiento es la resección quirúrgica. Los linfomas. Los linfomas son infrecuentes. Todos los linfomas del tracto digestivo primero se localizan en estómago, segundo en intestino delgado. En intestino delgado lo vamos a encontrar a nivel del híleo. Está asociado a factores de riesgo como enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencia, la enfermedad de Crohn. Y el tratamiento es la resección quirúrgica, la radioterapia y la quimioterapia. Diferencia de todo el resto de tumores, los linfomas son radioquimiosensibles. Entonces, aquí sí, radioterapia, quimioterapia y resección del tumor. Bien. Vamos a ver ahora el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel se define como una alteración intestinal verdadera que es secundaria a un defecto de cierre del conducto ónfalo mesentérico. Se dice que el divertículo de Meckel es la malformación congénita más frecuente del tubo digestivo. Es un divertículo verdadero, tiene todas las capas del intestino delgado, tiene todas las capas del hilio. Se debe a un defecto de cierre del conducto ónfalo mesentérico. Se presenta con la clínica más frecuente es alrededor de los dos años de edad. Hay mayor incidencia de presentación conjunto con enfermedad de Crohn y puede tener algunas complicaciones como son sangrados o cuadros obstructivos. Alteración congénita más frecuente del tracto digestivo asociada a enfermedad de Crohn. En divertículo de Meckel decimos obedece a la regla del dos. Se presenta en 2% de la población en general. 2% de la población de divertículo de Meckel va a ser sintomática. La mitad de los casos se va a presentar alrededor de los dos años de edad. La localización más frecuente se encuentra a dos pies contados a partir de la válvula iliosecal que en centímetros corresponde entre 40 y 100 centímetros contados a partir de la válvula iliosecal y en tamaño mide 2 pulgadas que corresponden a 5 centímetros. Defecto de cierre del conducto ónfalo mesentérico un divertículo verdadero un divertículo ileal. Entre los 40 y 100 centímetros contados de la válvula iliosecal en el borde antimesentérico del intestino tiene todas las capas del ilio y en la mitad de los casos en el interior del divertículo vamos a encontrar mucosa ectópica que puede ser mucosa gástrica asinos pancreáticos glándulas de Brunner mucosa colónica o tejido hepatobiliar. De todos ellos la mucosa ectópica más frecuente del divertículo de Mecker es la mucosa gástrica. Un divertículo de Mecker del borde antimesentérico del ileo tiene en promedio 5 centímetros y en el interior tenemos mucosa gástrica. La clínica la mayoría van a ser asintomáticos cuando dan sintomatología dolor abdominal sin causa náuseas y vómitos va a haber hematoquesia melena cuadro muy similar a una apendicitis aguda hay un cuadro característico una hernia inguinal en cuyo contenido del saco encuentran un divertículo de Mecker eso se llama hernia de litre y da un cuadro obstructivo entonces hernia de litre es una hernia inguinal en cuyo contenido del saco encontramos un divertículo de Mecker ahora la clínica va a variar en el recién nacido va a dar cuadros de intususcepción entonces da cuadro de obstrucción intestinal vólvulo o invaginación en los niños pequeños alrededor de los dos años de edad va a dar hemorragia digestiva baja no dolorosa y en los niños más grandes en los escolares va a dar un cuadro de inflamación diverticular que simula una apendicitis es decir un cuadro de mequelitis entonces puede presentarse como un cuadro obstructivo en el recién nacido puede presentarse como una hemorragia digestiva baja alrededor de los dos años o puede presentarse como una mequelitis en los escolares o hasta los adultos pero habíamos dicho que la edad de presentación más frecuente es alrededor de los dos años de edad por lo tanto la forma de presentación clínica más frecuente es la hemorragia digestiva baja puede presentarse como un cuadro de intususcepción el peristaltismo hace que el divertículo ingrese a la luz del hílion una intususcepción intususcepción de un divertículo de mequel predomina en niños en hílion distal sufrimiento vascular puede haber también hemorragia el diagnóstico del mequel se realiza a la gammagrafía con tecnesio 99 donde va a haber una captación del tecnesio a nivel hílion distal a la tomografía puede observarse también la presencia del divertículo mejor aún al tránsito intestinal la presencia de un divertículo a nivel del hílion distal nos habla de divertículo de mequel divertículo cuando es sintomático tratamiento la diverticulectomía más anastomosis término terminal hay que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad dulcerosa péptica la gastroenteritis un cólico biliar la oclusión intestinal una peritonitis una intususcepción bien vamos a ver unas preguntas de cirugía de esta parte mujer de 33 años que presenta saciedad temprana náuseas vómitos y dolor epigástrico no pérdida de peso astenia ni anemia al examen masa palpable en epigastrio la sospecha diagnóstica más probable es un adenocarcinoma gástrico avanzado un besoar gástrico un linfoma gástrico un lipoma gástrico un síndrome de peus yeger a ver un síndrome de peus porque no puede ser cáncer porque no no hay ok primero lo importante que como dice su compañero dice no puede ser cáncer no hay un síndrome consultivo hay una hay un panapaciente adulta joven y no hay síndrome consultivo no puede ser cáncer entonces ¿qué puede ser? yo pensaría en un besoar gástrico bien entonces besoar gástrico una patología benigna una paciente joven adulta joven besoar gástrico para hablar de peus yeger en el cuadro clínico les tienen que decir que hay pigmentaciones mucocutáneas o que hay pólipos amartomatosos que es característico de peus yeger paciente con reflujo gastroesofágico pirosis y discreto dolor retroexternal el diagnóstico corresponde a hernia del yato en relación con la frecuencia ¿qué tipo de hernia yatal espera encontrar? tipo 1 asociado a úlcera péptica tipo 1 por deslizamiento tipo 2 asociado a esofagitis tipo 2 por arrollamiento para esofágica tipo 1 o combinación de las anteriores tipo 1 por deslizamiento tipo 1 por deslizamiento dijimos son el 90% de las hernias yatales son tipo 1 por deslizamiento y estas están asociadas a enfermedad por reflujo varón de 10 años de edad inicia su enfermedad hace 12 horas aproximadamente caracterizado por dolor abdominal intenso y progresivo náuseas y anorexio al examen clínico hay fiebre funciones vitales normales abdomen ligeramente distendido con disminución de los ruidos hidroaéreos hay mayor resistencia en mi abdomen derecho dolor localizado en la fosa ilíaca derecha con signo de McBurney positivo y Bloomberg negativo el diagnóstico probable es apendicitis aguda diverticulitis gastroenterocolitis obstrucción intestinal o pancreatitis aguda apendicitis aguda bien el cuadro típico de dolor en el grupo etario característico 10 años dolor que se inicia de 12 horas de enfermedad y el examen fiebre normal distensión y dolor en mi abdomen derecho eso lo característico es una apendicitis aguda la localización más frecuente del tumor carcinoide en el tubo digestivo es apéndice secal colon estómago recto yeyuno ilion apéndice secal apéndice secal es la primera localización del tumor carcinoide la segunda localización ilion ok el ilion es la segunda la tercera estómago ok estómago primero apéndice y si no hay apéndice marcan ilion y si no hay ilion marcan estómago la manifestación clínica más común de un divertículo de mequel es diverticulitis hemorragia gastrointestinal obstrucción intestinal perforación hiperitonitis vólvulo del intestino delgado sangrado digestivo hemorragia gastrointestinal habíamos dicho que eso se presenta con mayor frecuencia hacia la edad de los dos años en la enfermedad ulceropéptica es indicación para realizar una vagotomía ultra selectiva atonía gástrica estenosis pilórica perforación de 48 horas de evolución la residiva de bilrop con sangrado persistente sangrado persistente sangrado persistente atonía gástrica es la complicación de la vagotomía troncular o selectiva la estenosis pilórica es una complicación de la úlcera péptica aquí hay que hacer bypass gastroentero o hay que hacer una antrectomía si hay una perforación de 48 horas esto es una laparotomía y si hay una residiva de un bilro hay que hacer una ida ruxo el divertículo duodenal se encuentra más frecuentemente en el borde mesentérico de las porciones primera y segunda primera y tercera segunda y cuarta segunda y tercera tercera y cuarta bien no hemos visto divertículos duodenales su presentación es rara pueden ser adquiridos pueden ser congénitos la mayor frecuencia son de origen congénito se presentan entre la segunda y tercera porción del duodeno la úlcera péptica se perfora más frecuentemente en cara anterior del antro cara anterior del cuerpo cara anterior del duodeno cara posterior del duodeno curvatura mayor del cuerpo ¿dónde? anterior del duodeno cara anterior del duodeno ¿de qué porción? de la primera porción del duodeno primera porción cara anterior de primera porción del duodeno segundo lugar cara posterior de primera porción del duodeno paciente de 25 años con abdomen agudo quirúrgico por una úlcera péptica perforada ¿cuál es el examen auxiliar de imagen de primera elección que en el mayor porcentaje de los casos confirme el diagnóstico? ecografía abdominal superior gamografía abdominal con tecnesio 99 radiografía frontal tóraco abdominal de pie resonancia magnética de tórax y abdomen tomografía de tórax y abdomen contrastado a ver ¿qué pedimos? un abdomen agudo quirúrgico por una úlcera péptica perforada una radiografía frontal tóraco abdominal de pie una radiografía frontal tóraco abdominal de pie ¿qué cosa vas a buscar? neumoperitoneo neumoperitoneo es la perforación de una víscera hueca y en toda perforación de víscera hueca lo que quiero demostrar es aire libre fuera de la cavidad peritoneal o sea neumoperitoneo puedo encontrarlo a una radiografía tóraco abdominal una radiografía de tórax de pie o una radiografía abdominal de pie la idea es que por debajo de la cúpula diafragmática voy a encontrar aire libre en la cavidad abdominal la clasificación del TNM en la neoplasia gástrica se emplea para determinar el grado de extensión de la enfermedad el grado de penetración capilar el tipo histológico del tumor la indicación de radioterapia la sensibilidad a la quimioterapia el grado de extensión de la enfermedad me dicen si es cáncer temprano o si es cáncer avanzado la alteración del equilibrio ácido básico producida por vómitos repetidos en el síndrome pilórico es acidosis hiperclorémica acidosis hipernatrémica acidosis hipoclorémica alcalosis hiperpotasémica alcalosis hipoclorémica alcalosis hipoclorémica alcalosis hipoclorémica están vomitando ácido clorhídrico por lo tanto disminuye la acidez disminuye el cloro hay alcalosis hipoclorémica hipocalémica la cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de las diferentes estaciones ganglionares la extirpación del grupo número 9 corresponde a la arteria coronario-estomáquica a la arteria esplénica a la arteria hepática al pedículo hepático al tronco celíaco grupo 9 ¿cuál era? grupo 9 tronco celíaco tronco celíaco tronco celíaco y grupo 8 arteria hepática arteria hepática grupo 8 arteria hepática y grupo 7 arteria hepática gástrica izquierda no arteria gástrica izquierda arteria gástrica izquierda o coronario-estomáquica ok paciente con diagnóstico de síndrome carcinoide que presenta rubor facial espasmo bronquial y diarrea ¿cuál es la condición necesaria para la aparición de estos síntomas? la disminución brusca del triptofano la disminución sérica del 5-hidroxindolacético la administración a la infiltración a la pared intestinal la metástasis hepática activa la serotonina neutralizada en el hígado la metástasis la de la metástasis hepática activa es lo que va a dar la clínica del síndrome carcinoide ¿cuál es el manejo más conveniente de la herida operatoria en apendicitis aguda con peritonitis generalizada? abierta con cierre diferido cerrada cerrada con dren laminar semiabierta cerrada con dren tubular cerrada con infiltración de antibióticos abierta con cierre diferido abierta con cierre diferido se considera una herida sucia una peritonitis generalizada lo mejor abierta con cierre diferido el dolor periumbilical o epigástrico al inicio de una apendicitis aguda se debe a estímulo del sistema simpático distensión abdominal estímulo del sistema parasimpático irritación peritoneoparietal o hilo secundario estímulo del sistema simpático estímulo simpático es lo que produce el dolor visceral del dolor periumbilical o epigástrico una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica es menor tiempo operatorio menor dolor posoperatorio menor costo de la operación mayor probabilidad de absceso residual no es beneficioso para el paciente obeso menos dolor posoperatorio el enfoque laparoscópico en general tiene mayor tiempo por lo cual porque hay que utilizar mayor logística para preparación mayor tiempo tiene mayor costo la cirugía laparoscópica tiene un costo multiplicado por 10 veces el valor de una cirugía convencional en cuanto a abscesos no está demostrado mayor abscesos y es una indicación para el paciente obeso que tiene riesgo de infección de herida operatoria en los niños cual de las siguientes patologías se confunde con mayor frecuencia con apendicitis aguda adenitis mesentérica diverticulitis de Meckel gastroenteritis aguda neumonía debe ser neumonía basal izquierda parasitosis intestinal adenitis mesentérica adenitis mesentérica adenitis mesentérica es la primera diagnóstico diferencial de apendicitis aguda en niños cual es el principal beneficio de la apendicectomía laparoscópica menos duración de la operación menos costo de la operación menor cantidad de abscesos intraabdominales disminución del dolor posoperatorio evitar la infección de la herida operatoria bien ya habíamos visto que el enfoque laparoscópico en general nos da menos dolor posoperatorio ¿cuál es la conducta quirúrgica más recomendable a seguir en una apendicitis aguda con compromiso de la base apendicular colostomía muñón libre jarete invaginante hemicolectomía dren laminar que hacemos compromiso de la base del apéndice que le indicamos una jareta una jareta invaginante si lo ligan el muñón libre ligadura muñón libre eso se va a necrosar porque hay compromiso de la base apendicular por lo tanto lo mejor una jareta invaginante ¿cuál es la patología quirúrgica más frecuente de intestino delgado? tumor carcinoide perforación ileal intususcepción obstrucción mecánica perforación duodenal a ver primero la patología quirúrgica más frecuente de intestino delgado es una patología benigna o maligna benigna benigna ¿cuál es? obstrucción cuadro obstructivo cuadro obstructivo mecánico ¿y cuál es la obstrucción más frecuente? a ver no hemos visto cuadros obstructivos pero la obstrucción mecánica más frecuente clásicamente es producida por las bridas y adherencias ¿cuál de los siguientes síntomas que al estar ausente pone en duda el diagnóstico de apendicitis aguda anorexia malestar general náuseas y vómitos fiebre constipación a ver ¿qué cosa que si no hay pondría potencialmente en duda el diagnóstico de apendicitis anorexia 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 ustedes alguna vez han visto un apendicitis que diga tengo hambre quiero comer un lomo saltado eso es raro no digo que no puede pasar pero es raro es raro que falte la anorexia varón de 20 años con dolor abdominal de inicio súbito que luego se localiza en fosa ilíaca derecha examen Bloomberg positivo dolor al traccionar suavemente el testículo derecho no hay leucocitosis ¿cuál es el diagnóstico? litiasis renal infección urinaria torsión testicular apendicitis aguda orcoepidimitis torsión testicular torsión testicular ¿qué opinas? puede ser litiasis renal litiasis renal puede ser también ¿qué opinas? apendicitis aguda apendicitis apendicitis aguda todo lo que han dicho sus compañeros es correcto puede ser una litiasis renal ok puede ser una torsión testicular ok por orden de frecuencia ¿qué puede ser más? una apendicitis aguda varón varón de 37 años con dolor en mesogastrio hace 6 horas y que se acompaña de náuseas y que se acompaña de náuseas e hiporexia al examen físico abdomen doloroso en cuadrante inferior derecho signo de rebote negativo examen de laboratorio leucocitosis 15.000 abastonado 5% ¿cuál es el diagnóstico? apendicitis y si es una apendicitis ¿cuál es la conducta? apendicectomía 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 por frecuencia es una apendicitis aguda y hay que hacer una apendicectomía y que le indica esa apendicectomía abierto convencido hola cualquiera cualquiera puede ser cualquiera puede ser varón de 30 años con dolor abdominal continuo desde hace 6 horas luego de esfuerzo físico antecedente de úlcera péptica al examen físico diaforético quejumbroso abdomen plano tenso y con dolor difuso en mi abdomen superior bloomberg positivo y ruidos hidroaéreos disminuidos ¿cuál es el examen auxiliar inicial de preferencia? radiografía de abdomen de pie ecografía abdominal radiografía de estómago y duodeno tomografía computarizada resonancia magnética principio ¿cuál es el diagnóstico? me parece una perforación de úlcera una perforación una perforación de una úlcera péptica el tratamiento el examen que pedimos radiografía de abdomen de pie radiografía de abdomen de pie donde estamos buscando la imagen de neumoperitoneo que la imagen de a Gracias.